Que vamos a ver la próxima semana un Brasil-Costa Rica a las 3 de la mañana y vamos a estar en directo Pues sí, seguramente, aunque esto signifique que mi madre me eche de casa Pero bueno, lo vamos a hacer, empieza la Copa América, ya la próxima semana la Eurocopa Recordad que empieza mañana, evidentemente todos los madridistas espero que vayamos con Brasil Con nuestro Vini, con nuestro Militao, con nuestro Hendrik y con nuestro Rodrigo Pero vamos a hacer, ya que empieza la próxima semana, una predicción Así que vamos con ello Vale, aquí lo tenemos, 4 grupos y pasan los 2 mejores de cada uno Grupo A, Argentina, Perú, Chile, Canadá Grupo B, México, Ecuador, Venezuela, Jamaica Grupo C, Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia Grupo D, Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica Que conste que el fútbol sudamericano yo no veo, vale Así que esto va a ser un poco, pues, por favoritismos A ver, del grupo A entiendo que Argentina pase como primero Y que, ostras, aquí estoy, uff, de Perú hablan bastante bien, eh O eso he leído yo Yo creo que me he quedado anglada en el año 2014 Pero voy a poner a Chile, lo siento, peruanos Grupo B, México, Ecuador, Venezuela y Jamaica A ver, aquí sí que tengo claro que México va a ser uno de los que pase Y entre Ecuador y Venezuela, ¿quién prefiero que me...? Ecuador o Venezuela, los de Ecuador o los de Venezuela Va a pasar, venga, va a pasar Venezuela Grupo C, Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia Va, pasa Uruguay como primero Y Estados Unidos como segundo Y grupo D, Brasil, Colombia, Paraguay o Costa Rica Ostras, Brasil, esto se podría llamar grupo de la muerte, ¿verdad? Brasil como primero Y Colombia como segundo Eliminatorias Argentina, Venezuela, pasa Argentina México, Chile, va a pasar México Uruguay, Colombia, va a pasar Uruguay Brasil, Estados Unidos, pasa Brasil Vale, final Brasil-Argentina Que, por supuesto, va a ganar Brasil ¿Vale? Bueno, pues ya está Predicción cortita Cortita y rapidita Nuestro Vini va a ganar también la Copa América, ¿vale? Venga Interesantísimos los partidos Nos vemos en el próximo vídeo de la Copa América Ya os seguiré diciendo Qué partidos haremos y qué partidos no haremos Pero seguramente sean los de Brasil Y seguramente Uruguay Por fe de Valverde Así que nada Hasta aquí el vídeo Y nos vemos en el siguiente Y nos vemos en el próximo vídeo de la Copa América Y nos vemos en el próximo vídeo de la Copa América